La Embajada de Haití en México, a través del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, ILSE, solicita el apoyo para nuestros hermanos de Haití. Los medicamentos y artículos de primeros auxilios que se requieren son La Embajada de Haití en México, a través del Instituto Latinoamericano de Haití. Para donaciones de víveres, puedes acudir a la Embajada de Haití en México, de lunes a viernes, en un horario de 9.30 de la mañana a 3 de la tarde. Si deseas hacer un donativo, lo puedes realizar a la siguiente cuenta internacional que aparece en pantalla. El ILSE y la Embajada de Haití en México agradecen la colaboración de la ciudadanía y la comunidad iberoamericana. El ILSE y la Embajada de Haití en México, a través del Instituto Latinoamericano de Haití. El ILSE y la Embajada de Haití en México, a través del Instituto Latinoamericano de Haití. Gracias.